O sea, yo, mames, tenía dos años, güey, y luego me decía, ay, güey, se te quemaron las colas, no mames, o sea. Pero, pues, yo creo que no ha de ser igual, ¿verdad? Tener una familia de asesinatos, ¿no? ¡Opening! ¿Todo por una pinche mesa? Pues, sí. Y sillas. Es que es incómodo sentarse en el suelo, no mames. Como sea, muebles troncoso, ¿no? De esos... Haruki tiene una meta fuerte, lo único que puede impulsar aún a Haruki, su propia familia, e incluso de morir, pidió que el premio fuera para su familia.